Música, 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 Música Bienvenidos de regreso a Música Press y recibo desde Colombia a un joven emprendedor que es uno de los grandes responsables de la carrera artística de varios artistas, tanto en Colombia como en Perú. Música, recientemente estuvo en Dominicana acompañándome en un evento donde conversábamos acerca de la industria de la música y está de vuelta porque tiene mucho trabajo aquí en Dominicana. Con nosotros, Carlos Velasco. Buenas noches. Melian, muchísimas gracias por la invitación. Contento de volver a estar aquí con ustedes en la República. Me encanta este país, la gente, todo esto ahí, que me mudo para acá. Y cada vez más, Carlos, que hablo contigo, pues evidentemente te conozco más y descubro que trabajas con varios artistas, no solamente de Colombia ni de Dominicana, sino también de Perú. Gente que está haciendo muy buen trabajo en su país y, bueno, en Sudamérica, para ser más claro. Carlos, ¿cómo empiezan a llegar ya estas grandes cuentas, estos artistas que están muy activos, que ya están posicionados, como en el caso de los artistas que me compartiste, que son de Perú? Correcto. Mira, nuestro primer cliente de Perú fue Yosimar. Yosimar es Uyambú, es una de las agrupaciones más reconocidas del Perú. Diría yo, Yosimar es el encargado de internacionalizar la salsa perucha, lo que él le llama. Yosimar tiene un éxito que es con la misma moneda, una de las salsas catalogadas más importantes de la última década. Y, bueno, Yosimar nos hace un acercamiento hace un tiempo. Realmente nosotros venimos del mundo urbano. Yosimar es el primer cliente tropical que nos hace ese acercamiento y nos da la oportunidad de introducirnos al mundo de la música tropical. Y, bueno, ya después de Yosimar llega la Maestra Bayón, ganadora del Grammy de la Excelencia, jurado de la Voz Perú por más de tres temporadas consecutivas. Luego de eso llega Huaco, la super banda de Venezuela, una de las bandas más importantes de la música en Venezuela. Y, bueno, ahí ha venido creciendo la familia. Realmente estamos encantados de hacer muchas cosas con todo este mundo de la música tropical. Excelente. Y, básicamente, tu trabajo consiste en la parte de distribución digital. Correcto, sí. Nosotros nos encargamos de realizar toda la distribución digital, todo el esquema de marketing digital, a las tiendas, a los DSP, a todo el entorno de redes sociales, desde el lado de los artistas. Entonces tenemos un equipo para cada uno de los artistas. Excelente. ¿Tienes que ver también con el manejo de sus redes sociales o le puedes dar algún tipo de asesoría? ¿Es parte de...? Sí, generalmente depende del artista. Hay artistas muy grandes que no les gusta que manejen sus redes sociales. Hay otros artistas que prefieren que les ayudemos caso por caso, dependiendo, sí. Muy bien. Tú que estás en los dos mundos, en el mundo urbano y en el mundo tropical, ¿cómo tú defines la diferencia de trabajar con estos dos géneros musicales a nivel digital? Mira, yo creo que son dos estilos de crianza musical diferentes. Siento que el urbano se da más rápido, es más sencillo. Tú puedes hacer una canción urbana en 30 minutos, pero tú no puedes hacer una canción que requiere una banda de 20 personas en 30 minutos. Entonces siento que es la manera también en cómo se construye la música. Desde ese punto de vista también siento que tiene que ver mucho las edades, ¿no? La mayoría de los músicos tropicales tienen más de 40 años ya de carrera. Muchos de los músicos urbanos son jóvenes. Entonces también hay una perspectiva diferente ahí en torno a cómo se hace la música. Y estos artistas que ya pueden quizás ser tus padres, ¿cómo es esa confianza? ¿Cómo tú logras construir esa confianza con ellos? Porque dirán, bueno, hay mucha gente que le gusta trabajar con gente de su edad, pero otros tienen sus prejuicios de que, bueno, es muy joven y sabemos que tu caso es muy particular porque tienes menos de 25 años. Correcto, sí. Mira, eso es algo que yo hablaba con Gustavo Aguado, el dueño de Huaco. Huaco se ha ganado dos Grammys y cuando Huaco llega a nosotros yo dije, wow, es un reto muy grande para mí, una responsabilidad. Huaco es la banda más grande de Venezuela, respetados en todo el mundo. Y justamente yo le pregunté al maestro Gustavo un día que por qué había confiado en nosotros. Y es un tema de la decisión y el empeño. Yo intento ponerle el mayor empeño a las cosas, la mayor dedicación. Me enamoro mucho de los proyectos, me siento parte de los proyectos también. Todo el equipo que hay detrás de nosotros también se siente así. Entonces siento que eso es súper importante para que nos haya ido bien también en ese target ahí. Excelente. También tienes de Colombia uno de los artistas que ha trabajado en la música de Carlos Vives, que también es tu socio. Correcto, exacto. Sí, es Tato Marenco. Tato Marenco tocaba hasta hace poco La Gaita con Carlos. Y bueno, Tato nos dio una alegría inmensa porque con Tato fuimos nuestra primera nominación a los Grammy el año pasado. Sí, exacto. Tato nos dio nuestra primera nominación en el año pasado a los Latin Grammy como mejor álbum folclórico. Ustedes los postularon. Exacto, sí. Fue un Grammy que salió de Swing Music. Y bueno, gracias a Dios tuvimos la nominación. No ganamos, ganó Petrona Martínez, que es también increíble, una mujer que ha luchado mucho por la cultura en Colombia. Pero sí, sin duda Tato es uno de nuestros grandes partners. También su relación con Carlos es increíble. Tato ha colaborado en canciones como La Bicicleta de Carlos con Shakira. Entonces es un músico increíble. ¿Tú le trabajas a él el management y la parte digital también? De distribución digital, correcto, sí. Qué bien. ¿Tú tienes tu propia plataforma? Nosotros ahorita trabajamos con Sony. Nosotros llevamos muchos años trabajando con Sony Music y fuimos de los primeros sellos en abrir las puertas en Latinoamérica con Sony. ¿Qué tiempo ya tienes con tu sello? Siete años. Siete años, sí, sí, sí. O sea que emprendiste a los 18. A los 18. Apenas me dieron la cédula, lo primero que hice fue sacar la licencia para abrir empresa. ¿Cuántas personas te acompañan, forman parte de tu equipo? Ahorita de manera directa tenemos 10 personas en oficina en Bogotá y de manera indirecta somos casi 20 personas en total. ¿Solamente en Colombia o ya en otros países? En otros países, sí. Estamos abriendo ahorita una oficina en Perú. Estamos abriendo una oficina en Lima justamente. Vamos a viajar en dos semanas para aperturar la oficina de Lima. ¿Cómo crece el negocio de la música? ¿Cómo crece el negocio de la música? Bastante. ¿Cómo crece rápido? ¿Qué tú piensas? Bastante, sí, sí. Uno dice, no se da cuenta realmente. Después de que nos nominaron al Grammy, yo siento que también tuvo un auge muy fuerte. Todo lo que fue sway en la industria, pudimos lograr muchos clientes, ganar grandes cosas. Entonces, yo siento que también ese tipo de oportunidades de que te nominen a un Grammy en esa categoría, que es una categoría súper respetable, también nos abrió muchas puertas y por eso es que estamos creciendo un montón también. ¿Por qué tú no lo habías pensado antes postular? Cuando ya tú tenías ya varios años ya con la agencia. Bueno, porque mira, realmente hasta ahora es que estamos teniendo mucha variedad musical. Casi siempre veníamos del mundo urbano y competir en los Grammy en el video urbano es un poco complejo. Entiendo. Es un poco complejo, entonces realmente preferimos lo que vamos a postular para que la Academia lo tenga en consideración, saber que son productos que tienen grandes posibilidades de quedar nominados. Y que sigue siendo Colombia referencia de la música latinoamericana, tiene grandes maestros. Total, sí, Colombia sin duda es un punto musical bellísimo. Ahorita yo siento que están haciendo una explosión de música independiente en Colombia súper, súper importante. Y siento que todo eso, no solamente Colombia, sino como región, nos ayuda un montón a fortalecer la cultura. ¿Y qué te trajo de vuelta tan rápido por República Dominicana? Bueno, mira, tuve la oportunidad de que Marví estaba tocando con el Alfa en el Olímpico y tuve la oportunidad que me invitó al show y fuera de eso estábamos acabando de hacer un tema con Mesía y Marví. Entonces tuve la oportunidad de volver y quedarme un tiempo más. Qué bien. ¿Con él estás trabajando específicamente qué parte de su carrera? Bueno, con Marví estamos trabajando todo el tema de la distribución digital y también le estoy ayudando en parte al management. Justamente por eso también estoy viniendo bastante seguido. Porque, Carlos, el tema del management cada día es más amplio. Pero ese concepto que uno tiene de que el manager es uno, veo como que se está desplazando y cada vez más amplia la palabra manager. Háblame un poco de eso. Total, total. Hay un ejemplo muy bueno para lo que tú dices y es Balvin, por ejemplo. Balvin tiene un general manager que es Scooter Brown, que es el mismo manager de Justin Bieber, de un montón de estrellas. Pero también tiene su manager del día a día. Y también tiene un manager que maneja ciertos asuntos. O sea, tiene tres managers. Exacto, para cada cosa hay un manager. Entonces, hay un manager que dirige todo desde arriba y hay otro manager que para los asuntos más del día a día, uno para un tour manager, hay un montón de managers hoy en día y es lo mejor realmente, lo más necesario para el negocio. Dividir el equipo de trabajo. Totalmente, sí. Cuando tienes un artista tan grande, eso nos pasa mucho. Cuando hay artistas muy grandes, es muy difícil ya. Que haya una sola persona en el proyecto es muy difícil. Porque uno está viajando, puede ser que necesites llevar unos premios. Entonces, hay que dividirte las labores de manera equitativa. Cuestión que te permita hacer todo al tiempo y hacerlo bien. Excelente. El artista que te tiene entonces más comprometido con Dominicana es Marvy. Marvy, sin duda. Marvy es mi hermano. Tienes un gran reto ahí. Sí, 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 sin duda. Ahorita que estamos haciendo su comeback a la música, bueno, hace poco estrenamos una canción, Choco, que es un dembow buenísimo. Ahorita venimos con un reggaetón, con Mesía también. Entonces, sin duda estamos otra vez escalando. Yo siento, desde mi punto de vista, que Marvy es uno de los artistas más talentosos de la República Dominicana. Yo he conocido muchos artistas, pero siento que Marvy es único, un talento en tarima increíble. Entonces, por eso es que tiene todo mi apoyo y además es un gran ser humano. Y para concluir, ¿algún artista tropical de aquí que te llama la atención? Por el trabajo que tú ves que estás haciendo, que entiendes que todo está yendo como muy bien, o sea, todo muy organizado. Bueno, mira que mis socios de La Oreja tienen un grupo que de pequeños siempre me ha encantado y es Ilegales. Ah. Y Ilegales, justamente estábamos en el video de mi vicio con el Alfa y me encanta lo que están haciendo ahora. Y apuesto un montón a que ellos van a dar un paro muy, muy grande ahorita. Me encanta lo que hacen desde siempre. Siento que son muy, muy buenos. Qué interesante lo que has comentado, porque ya la gente entenderá que ya ellos tuvieron su momento, pero que tú digas que puede volver a haber un boom con ellos. Sí, sí, sí. Estoy más que seguro. Están haciendo un muy buen trabajo. Excelente. Muchísimas gracias, Carlos. No, Miriam, a ti por la invitación. Por pasar por aquí por Música Press y contarnos un poco tu historia y de la estructura de tu empresa que definitivamente va en ascenso ahora que abrirá puertas en Perú. Gracias, Miriam, te lo agradezco y a todos ustedes por la invitación. Así es. Gracias de nuevo, Carlos. Hacemos una breve pausa comercial y cuando retornemos más contenido aquí en Música Press. No se muevan. Música. 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 Música.